En este momento que el mundo está con el problema del coronavirus, todo trabajo mágico tiende a volverse más lento, no a bloquearse, a volverse más lento, porque supongamos que tú le haces un endulzamiento, tú tratas de recuperar a una pareja con una estrategia psicológica o con un endulzamiento, con una magia, de cualquier forma que tú estés buscando recuperar a tu pareja. Tu pareja en este momento, tú tienes que pensar que también tiene otras prioridades. La gente tiene mucho temor, está muy insegura frente a un enemigo desconocido que es un virus. No es un enemigo que uno pueda ver con los ojos, es algo que te sucede y que realmente mata mucha gente en el mundo y que por el momento no vamos a saber cuánta gente ha muerto, pero evidentemente han muerto miles y miles a lo largo de todo el mundo, en todos los países. Entonces, todo este temor que se ha despertado no es bloquea, pero paraliza un poco, tiende a frenar, a hacer los rituales de retorno de pareja o de unión de pareja más lentos, porque hay otras prioridades, hay temor. Y además, si tú ves las noticias, en cualquier país del mundo, todo está paralizado, todo tiende a aquietarse. En China, hace un mes nadie salía de las casas, no había ningún tipo de actividad, la actividad comercial estaba reducida al mínimo. Eso ha venido a Occidente ahora. Ha llegado a América, antes pasó por Europa. Y mi sugerencia es, ármese de paciencia. Hágase paciente, hágase fuerte. No desespere en estos 15, 20, 30 días que va a durar este problema del coronavirus. Pero hay que entender que esto puede frenar un poco los resultados de los trabajos de magia. Y los resultados también de cualquier trabajo que usted esté intentando hacer para recuperar a la pareja. O sea, así sean trabajos de tipo psicológico. Porque hay mucha gente en YouTube que ayuda desde lo psicológico para recuperar a la pareja. Supongamos que usted hace algo así. O usted no sigue el consejo de nadie, pero usted intenta hacer las cosas de la mejor forma posible para que su ex regrese con usted. ¿Por qué no regresa? Está todo lento, Rodrigo. Está todo bloqueado. Bueno, probablemente tenga que ver con el coronavirus. El coronavirus genera una influencia energética. ¿Por qué? Porque despierta el temor, despierta el miedo. Entonces no es que necesariamente los bloquea. Pero sí los vuelve más lento. Porque quizá la persona tiene otras prioridades también. Ahora se ha sumado un nuevo problema que activa la inseguridad, los miedos en los seres humanos. En todos. Porque yo creo que la persona que no está preocupada en este momento por el coronavirus no es consciente de la gravedad de la situación. Y esto genera un movimiento energético. Cuando hay temor, hay preocupación. Esto mueve una energía. Pero bueno, todo esto va a pasar como han pasado otras calamidades en la humanidad y seguimos estando acá. Muchas gracias. Let's do it.